A cuatro días para que se realice el sorteo, el gordito de medio año se vende a buen ritmo. Algunas personas se han quejado por el precio de cada fracción, el cual es de 2.500 colones. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que cada quien busque y compre su número favorito. La gente anda buenísima, porque el premio es grande y el acumulado es grande, entonces todo el mundo se deja venir. Y aquí hay un factor muy importante y muy bonito, que aquí se venden a precio. Aparte de precio, la gente anda atrás, más que todo, no es tanto de los números, sino de los acumulados. Y piden trillizos, piden gemelos, piden... Si el gato está cumpliendo años, piden la fecha del gato. Y aquí, con estos gallos tapados, se ha salido bastante, gracias a Dios. Ha ido echando para adelante, gracias a Dios. ¿Todavía el fin de semana estaría mucho mejor? No, 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 falta mañana, paso para mañana y hay que echar para adelante. La verdad es que, como dice la gente, es muy cara y siempre se la llevan, siempre se la llevan. ¿Se han comentado sobre el precio? Sí, se han comentado, pero no es todo mundo que hay, porque yo veo que al que le gusta jugar, lo pagan. Según la Junta de Protección Social, el 95% de los enteros fueron colocados en el mercado y esperan que el fin de semana se termine de vender toda la lotería. Estamos más que satisfechos porque este gordito ha calentado mejor que el del año anterior. Increíblemente, hoy teníamos gente esperando la liquidación aquí en sede central. A eso de la madrugada a 4 de la mañana ya había vendedores esperando esa liquidación final y eso augura una colocación muy buena. El sorteo se realizará el próximo domingo a partir de las 7 y 30 de la noche. El premio mayor es de 550 millones de colones y también aplica el acumulado.